Música Hemos acompañado a María El dolor y la tristeza de María Un dolor que se convierte en silencio Y un silencio que se convierte en oración Porque cuando uno guarda silencio Comienza a darse cuenta Lo que tiene dentro del corazón Porque como María Hemos recibido el gran regalo de la fe Y desde la fe Podemos afrontar cualquier situación Aunque parezca un imposible Y aunque parezca un fracaso Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Fuimos bautizados Por la misma sangre Del cordero Cuando decidió y aceptó Ir a la casa De Juan Aceptó Estar en esta casa Como hoy Viernes Santo Vivimos la muerte De Jesús El aparente fracaso De la vida de Jesús Pero con la esperanza Y la confianza De que mañana Celebraremos La Pascua El día de la luz El día donde la luz Vence a la oscuridad Y donde nuestra fe Se convierte En un himno De triunfo De la vida Y del amor Marchamos juntos Unidos Miles Miles de diferencias Miles de diferencias Tenemos A niños Adolescentes A jóvenes A papás Mamás Abolitos Abolitas A personas De tercera edad Y sin embargo Esas diferencias No crean en nosotros Una división Un antagonismo En palabras Hoy Muy conocidas Ninguna polarización Hoy Le damos gracias A María Que ha aceptado Entrar a nuestra casa Porque desde que ella está Nos asegura Que no nos vamos a separar De Jesús Que no nos vamos a separar De Dios Y que no nos vamos A separar De la iglesia Cuando oramos Los unos por los otros Somos muy fuertes Muy fuertes Y eso lo vivimos Todos los días Con María Todos discípulos Misioneros De Jesucristo Todos discípulos Misioneros De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Gracias por ver el video.